Hola Snapers, bienvenidos a Leyenda Acero El año nuevo viene con muchísimas sorpresas Y al parecer también esta nueva temporada viene con cosas magníficas Y que honestamente está muy interesante Así que vamos a ver qué pasa con esta nueva temporada Savage Land, la tierra salvaje Es el nuevo pase de temporada donde tenemos la nueva carta Sabu Yo había varios de los jugadores jugando con Sabu En menos de una hora ya tenían a su Sabu y ya tenían a su avatar y toda la cosa Sabu, un tigre de dientes de sable Que para todos los que tenemos gatito es un gatote Pero bueno, Sabu no es lo único nuevo que viene en la nueva temporada Vienen nuevas cartas, nuevas ubicaciones y nuevas variantes Ok, lo más importante de la temporada va a ser obviamente la carta de Sabu Sabu tiene una habilidad continua u ongoing Donde dice que todas tus cartas costo 4 van a costar 2 menos O sea, si las cartas costo 4 van a costar 2 Pero dicen que el mínimo va a ser 1 O sea que si quieres meter un doble Sabu no vas a poder llegar a costo 0 Va a ser costo 1 Obviamente vas a querer llenar un deck de cartas costo 4 Aparte de eso tenemos 3 nuevos avatars, uno de Storm, uno de Cazar, uno de Sabu, obviamente Tenemos una carta base de Sabu y a su vez tenemos 3 variantes especiales de Alex Horley Que es igual, Cazar, Sabu y Storm Y los backs de la carta, o sea la parte de atrás de la carta, 2 nuevos Personalmente me gustó muchísimo el de los dinosaurios Se piden nuevas cartas de la serie 5 Que vas a poder conseguir conforme al coleccionador o a la tienda de tokens Sauron, y no, no es del Señor de los Anillos Sauron, que tiene una habilidad en revelación Que va a quitarle todas las habilidades ongoing A todas las cartas que tú tienes En tu mano y en tu deck Tiene también una habilidad en revelación Que es que va a agregar una carta costo 1 a todas las demás ubicaciones Dazzler, que tiene una habilidad ongoing Que es que si tienes 4 cartas en cada ubicación Ella va a tener más 6 de poder Y esta carta que personalmente me sorprendió Shadow King en revelación Regresa a todas las cartas a su poder original A su poder base O sea, se... Está muy cabrón O sea, cualquier boost Cualquier subida de poder Cualquier cosa que le hayan puesto a las otras cartas Pum, se les regresa Ahora, nos dicen cuándo van a llegar las nuevas cartas Dillersurfer se agrega a serie 5 Y se agrega a partir del 4 de enero Sauron a partir del 10 de enero Shanna 17 de enero Dazzler 24 de enero Y Shadow King el 31 de enero ¡Nuevas ubicaciones! Para que sigamos sufriendo con ellas Rickety Bridge Después de cada turno Se más de una carta Se destruyen O sea, se... Preparan sus cartas poder alto Altar of Death Cuando juegas una carta aquí Destruyela para que te den más 2 de energía el siguiente turno Venga, armor para todos lados Eternity Range Después del turno 3 agrega una piedra al lado del jugador que está perdiendo Plunder Castle Solo las cartas que cuesten 6 van a poder ser jugadas aquí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Se imaginan? Así de todas las cartas costes 6 Bajan a costo 5 Y solamente puedes jugar cartas costes 6 aquí ¡Ja, ja, 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 ja! Collapsed Mines Llena esta ubicación de rocas ¡Ja, ja, ja, ja! Y sáltate un turno para destruir todas las rocas Bueno, también van a venir Nuevas variantes, no solamente estas tres Que vemos aquí, van a venir más de 20 variantes Que según aquí dicen, que van a ser De artistas como Dan Heap, Max Rick Y Juggler Incione Van a meter obviamente Las cartas de Alex Hurley, que son las que están aquí Vamos a tener Storm, Cazar y Sabu Con el pase de batalla Y vamos a tener a She-Hulk, Shuri y Enchantress Con cartas Super raras y raras Enchantress rara y Shuri y She-Hulk Super rara, y así como tuvimos Los bundles de los de Hero ¿Se acuerdan que eran los chibi? Luego las anime, luego los de Los cuentos fantásticos, charala Vienen dos bundles prehistóricos Primal Masterpiece Bundle Donde van a venir Sabertooth White Tiger y Kraven Con tanto la carta como el avatar 155 boosters De cada uno de los personajes Y 1500 créditos Miren, miren, miren Y vamos a tener el Dino Size Bundle Con un dinosaurio bien bonito Donde vamos a tener la nueva variante Y el avatar de Devil Dinosaur El titulo Please do not step on me Por favor no te pares encima de mi No me pises 310 boosters del dinosaurio Y 5000 créditos Y todo esto es lo que se viene Para la nueva temporada de Marvel's Snap Así que ya saben chicos Viene llena y cargada De cosas muy buenas Nuevos personajes Nuevas variantes Nuevo de todo Y como siempre Diversión al 1000 Si les gusto el video Denle like Suscribanse al canal Comenten Compartan Diganme ustedes Que les parecieron Las nuevas variantes Que opinan En las nuevas cartas Que es lo que ya quiere Que salga en Marvel's Snap Déjenmelo todo Acá abajo En los comentarios Prendan la campanita Para saber que Frank subió Un nuevo video Los veo en mis shorts Los veo en mis streams Y nos vemos La próxima Snap Snap